Esta joven que ustedes ven acá se llamaba Natalia Samaniego. Tenía 24 años y fue asesinada de una manera bestial por su expareja. Por lo menos esa es la principal hipótesis que está manejando la justicia de Posadas, el lugar donde ocurrió este hecho. El papá de Natalia, que era chaqueña, y todas sus familias del Chaco, está con nosotros, Ramón Rogelio Samaniego. Muy buenos días, muchas gracias por aceptarnos esta entrevista en medio de tanto dolor seguramente que están atravesando. Sí, muchísimas gracias por recibirme, y yo sé que estoy en mi casa. El Chaco para mí siempre fue, ni por más que he salido de la provincia, siempre lo llevo presente, y gracias por recibirme. Y el dolor, no hay palabra para el dolor. Es tremendo. Ha generado mucha conmoción aquí en la provincia del Chaco esta noticia. ¿Cómo se enteraron ustedes? Bueno, yo actualmente estoy viviendo en el Chaco, en resistencia, y a través de la que siempre me informó de todo, de Natalia, fue la hermana mayor. Este, me comunicó el día lunes a las 12 de la noche, por teléfono, me preguntó primero cómo yo estaba, todo, y me dijo, tengo una mala noticia. Y lo primero que pensé en Natalia, porque siempre, aparte de que ella tenía un tratamiento, todo eso, y me dice, falleció Natalia. Y es lo único que me dijo mi hijo en ese momento, bueno, yo pensé miles de cosas. Preparé la valija y me fui a posar. Habrá sido el viaje más eterno de su vida, ¿no? Y sí, porque era una incertidumbre, yo no sabía cómo murió, de qué, no sabía nada. Cuando llego a Posada, voy directamente a la comisaría. Y ahí sí me entero que era el concubino que la había matado en el departamento donde yo convivía. Juan Martín Carleris, se llama esta persona, que está detenida. ¿Ustedes lo conocían, este joven? Y la mamá le conocía, yo no le he conocido en ningún momento, le he visto. No, la mamá sí, porque Natalia vivía con su mamá. Y él insistió tanto, en el último momento, de juntarse. Él insistía. Él insistía. Entonces, la mamá le permitió. Y al mes casi de estar junto, le asesinó. Bueno, se habló mucho de un presunto pacto suicida. Y es algo que ustedes querían aclarar también, ¿no? De esta situación tanto rara, si se quiere, que la justicia lo abrajó como una de las hipótesis. Natalia tenía un tratamiento, había venido a la provincia del Chaco a hacer un tratamiento, ¿no? Sí, sí, ella a los 18 años se había enfermado de esquizofrenia. Cuando se enferma, yo le traigo a Resistencia, queda a vivir conmigo hasta que se recuperó, porque acá le atendió el doctor Rocamora, el tratamiento neurológico que ella tenía. Termina el tratamiento, o sea, como que vuelve ella a la normalidad todo, porque ella estaba terminando quinto año y volvió a Misiones, terminó quinto año todo y ingresó a la universidad. Estaban los parámetros normales, siempre le controlábamos. ¿Y en algún momento ustedes sospecharon de este joven que podría haber tenido algún vínculo con algo de ritual satánico o algo por el estilo? Lo digo porque, según lo que ha trascendido de la investigación, en el lugar se encuentra un texto, ¿no? Que presuntamente lo escribió el homicida, como ofrendando esa muerte al demonio, a Lucifer, algo así, ¿verdad? Sí, existió una cosa esa, pero de parte de él, porque después que le ha matado a mi hija, escribió eso en una carta. Pero yo fui al lugar del hecho, y en el lugar del hecho se entiende que un rito de esas cosas siempre tiene que haber velas, Tiene que haber otros elementos que realmente no. Es una zanata que él inventó para querer cubrirse, porque realmente se dio cuenta el tamaño de lo que había hecho. Entonces, como cualquier asesino, trata de cubrirse de una u otra forma. Y quiero decirle a la sociedad del Chaco, que nosotros somos de una familia católica, apostólica romana, Natalia juntaba hasta el último peso en el año y se iba con un contingente de ahí de Posada a la Virgen del Cerro todos los años, porque ella era devoto de la Virgen del Cerro. O sea, nada más alejado que de esto que se estaba hablando, ¿no? ¿Ustedes creen, están convencidos de que era una estrategia del... Es una estrategia de cualquier punto de vista, por la forma que está el escrito que ha dejado, como que se hace cargo del hecho, él en el escrito, en ningún momento, cuando dice entrego mi corazón, el cuerpo, él se afirma que es él, porque si fuera mi hija va a decir mi, o sea, que hubiera, en la forma que está escrito, después de lo que hizo, queda la clara y evidente que él inventó todas esas cosas para quizá protegerse de algo, pero esto no tiene protección de nada. ¿Confían en que la justicia va a avanzar sobre esto? Sí, realmente confiamos en la justicia de lo que ocurrió, en la justicia de Misiones, confiamos, confiamos en la fiscalía, confiamos en el juez Cardoso, que estaba en la causa de un primer momento, y también la mamá de Natalia, para que sepa el Chaco, ella, cómo no confiar en la justicia, si trabajó en la justicia del Chaco durante 16 años, acá en Resistencia, y nosotros, siempre que ocurrió, yo, por ejemplo, personalmente, apuesto a la justicia, apuesto a la justicia y que se haga justicia. Nosotros no tenemos malos pensamientos respecto de todo lo que pasó, sí queremos justicia, nada más, pedimos justicia y lo vamos a hacer hasta el último momento de respirar en vida, como padre, haremos justicia, pediremos justicia. Que el juez, nosotros estamos a disposición del juez y de la justicia. Nosotros dejamos todo en manos del juez que haga, y que si es un juez, como muchos dijeron en el medio de Misiones, que tiene experiencia, y que yo, que soy un ciudadano, no soy profesional, pero digo que si llegó a juez, debe tener experiencia. Y si le nombraron como juez, debe ser que tiene mucha experiencia, por eso está donde está, y estudió. Entonces nosotros apostamos a que realmente, todo eso que se dijo de parte de que es un buen juez, que se vea reflexionado en la sentencia de él. Que cuando haga, que no le tiemble el pulso, como yo estoy pidiendo, que sea cadena perpetua. Incondicional, ¿eh? Seguro. Recordemos que Juan Martín Carleris había sido encontrado en un estado de, bajo efectos, alguna sustancia en el lugar del hecho, pero el cuerpo de esta joven estuvo cerca de 5 o 6 días ocultos en una heladera. O sea, esto ustedes también le informaron desde la justicia, ¿no? Esto está corroborado que fue así. Extrajudicialmente, según los científicos, que hacía una data de 7 a 6 días que estaba dentro de la heladera. Entonces el lapso, el homicida, hacía una vida normal, digo normal entre comillas, ¿no? A ustedes les han llegado fotos de los días posteriores a la muerte. Lo que me comentó mi hija Lorena, que él se fue a la casa de la madre, ahí en Posada, y que compartió un asado. Todo. Se presume que ya mi hija estaba muerta en la heladera. Para lo... Por lo que rescataron del teléfono de él, le pasaron una foto de él con toda su familia, a una abuela acá en Chaco, que él estaba compartiendo un asado, pero mi hija ya estaba muerta en la heladera. ¿Ustedes notaron en algún momento algún hecho de violencia? ¿Su hija les comentó algo anteriormente? Y te vuelvo a reiterar, la informadora de todo, de que me divorcié de la mamá, la informadora de todo fue Lorena, siempre. Yo siempre con mi hijo estuve, ni por más que... Y la mamá también. Claro. Quiero destacar que una excelente mamá, se dedicó siempre a los hijos, como yo me he dedicado desde acá. O sea, siempre estuve al tanto de todo. Bien. ¿Cómo le recuerda Natalia? Y con la... Natalia era... Era muy generosa, muy dulce, una chica extraordinaria. No es porque es mi hija, pero ella era muy generosa con todo. Ella pasaba a un chico que necesitaba y le pedía algo y se sacaba de su bolsillo o lo que tenía, o una galletita, lo que sea, siempre era muy generosa con todo y muy buena persona sobre todas las cosas. Con mucho respeto, ellos se criaron con mucho respeto. Es lo que me enseñó mi papá y lo que he transmitido a mis hijos. Y mi hijo... Se criaron bien, se criaron con educación, humilde, humilde y... Como este, con mucho respeto, que es lo que me enseñó mi papá a mí para transmitirle a ellos justamente. Hoy en el día, ella estaba en la universidad y la hermana Lorena está estudiante de economía y el hijo trabaja... Mi hijo trabaja... Que es el mayor de todo. Porque Lorena es la mayor de mujeres, pero el varón es el mayor de todo y vive en Buenos Aires y trabaja en la prefectura. Bueno, Ramón, le agradezco mucho que se haya acercado. Ahí tiene la cámara de toda la audiencia, de Chaco y Corrientes, que lo está mirando, que los va a escuchar. ¿Qué le quiere decir todo suyo? No, yo le quiero decir... Primero que todo, justicia. Y que sea con la máxima pena. Yo pido cadena perpetua por mi hija. Yo sé que no la tengo, pero pido la pena máxima. Y... Para la gente que haya pasado, para mis compoblanos chaqueños, le digo que nunca que haya pasado una situación de esta, que no bajen los brazos, que sigan luchando hasta llegar y que se haga justicia. No otra justicia, sino justicia de la ley y también como religión católica, justicia divina. Quiero agradecer a personas que realmente en el primer momento estuvieron conmigo, como es el secretario general del gremio legislativo, Luis Núñez y Luis Aureliana. También quiero agradecer a un primo mío, comisario mayor de la policía del Chaco. Estuvo desde el primer momento que me pasó esto. Realmente quiero agradecer a toda la gente. Por ahí me equivoco, por ahí no me acuerdo, pero muchísima gente, apoyo de Salta, apoyo de Formosa. Muchísima gente me llamaron en apoyo a ANAT para que se haga justicia. Así que muy agradecido, también muy agradecido a la provincia de Misiones, porque en su momento fuimos a buscar un buen porvenir en el Misiones. También me recibieron muy bien, nos fue muy bien. Actualmente la mamá trabaja en la provincia de Misiones. Y bueno, y decirle a toda la provincia de Misiones gracias por todo lo que me están apoyando y yo creo contar con ellos para que me sigan apoyando hasta la última consecuencia y que se haga justicia. Que se haga realmente justicia y que se haga por todos los casos que están pendientes también que sea justicia. También le quiero decir a la justicia de Misiones que que se ponga de la parte humana que piense yo soy un papá que estoy esperando justicia al juez Cardoso que realmente está en la causa que en el momento de firmar su sentencia que sea justicia verdadera y también que no se deje llevar por encubrimiento de nadie que sea una justicia que realmente no me va a calmar el dolor pero va a aliviar por lo menos el dolor. y también le digo a la fiscal que está en la causa que estamos con ella estamos con el juez estamos apoyando y estamos dejando a que trabajen y que no vamos a entorpecer en ningún momento hasta que ellos resuelvan la situación le vamos a acompañar que todo mi familia todo vamos a estar acompañando a lo que ellos trabajen y también quiero agradecerle a la policía de Misiones al comisario inspector Gentile al comisario inspector Franco que me atendieron desde el primer momento que llegué a Misiones ¿por qué? porque hay algo que le quiero comentar al Chaco en la provincia de Misiones hay otro código penal es distinto el procedimiento la forma de trabajar de Misiones en el Chaco es distinto es muy avanzado también quiero decirle al Superior Tribunal de Justicia del Chaco que en el Chaco estamos muy bien avanzados con el código procesal penal realmente me di cuenta que el Chaco tiene el código penal como lo que le da autoridad a los fiscales para que trabajen al procurador cantero también quiero hacerle llegar esto porque realmente la mamá de Natalia fue del Poder Judicial muchos años yo me acuerdo el capaz que el el procurador cantero se debe acordar de de una persona que ya no está pero trabajó muchos años y se entregó su vida en el Poder Judicial del Chaco que es Víctor Gómez él fue jefe de de oficina de mandamiento también fue el jefe de de la mamá de la doctora Teresa Gamarra que fue eh trabajadora del Poder Judicial del Chaco y quiero agradecerle a todos porque realmente al Chaco en sí quiero agradecerle porque el apoyo es inmenso gracias al canal gracias a los periodistas gracias a todo lo que realmente esto porque sin nos sin ustedes nosotros no somos nadie eh nosotros contamos confiamos en la justicia confiamos en el periodismo más allá de todos los comentarios que hagan los demás pero yo hablo por mí por lo que yo pienso y mi ideología eh bien gracias por todo y gracias por recibirme gracias a ustedes Ramón Rogelio Samaniego el papá de Natalia no busca venganza no transmite odio busca justicia nada más que justicia y por supuesto que vamos a seguir de cerca este caso como lo hemos seguido desde el inicio y te vuelvo a agradecer y por supuesto las cámaras de Canal 9 siempre disponibles para lo que necesiten muchísimas gracias muchísimas gracias a todos al director de Canal 9 le agradezco muchísimo por la predisposición porque yo en el momento que estaba en posada me enteraba por mi familia que ustedes ya estaban transmitiendo el caso gracias por todo y gracias por el apoyo muchas gracias continuamos con Noticiero 9